El partido frente a Corea del Sur, ¿cuál es tu balance, tu opinión? Yo la veo bien, la vi bien, viste, claro, lo que pasa es que la gente dice y Villarro siempre ve bien todas las cosas, no, vos te acordás que cuando jugó con Francia jugó bien cuando jugó con Alemania jugó bien, nos costó clasificar, costó pero yo cuando le dije a Diego, digo, mirá Diego que no te dan un caramelo, eh es difícil la situación en que está Argentina, hay que ir a jugar las dos veces a la altura hay que ir a jugar con Brasil, que Brasil de un lado al otro es difícil y bueno, después se clasificó y después viene la tranquilidad y la suerte de que hay jugadores que andan bien, porque también tiene que tener esa suerte y que andan bien en sus respectivos equipos, especialmente los goleadores, ¿no? Pero, ¿qué te pareció Argentina? A ver, si le tenés que poner un puntaje Bien, bien, bien De 0 a 10 No, bien, acá no es por puntaje, uno puede, yo no el puntaje es difícil ponerle uno a cada jugador pero el equipo está bien, está bien, vos fijate que cada vez que ataca les duele a los rivales, les duele mucho y eso es importantísimo ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? ¿Qué es lo que más te sorprendió del equipo en estos primeros dos partidos? Yo en los entrenamientos le decía a Diego, no, estaba muy bien digo, lo veo bien, bien, tiene unas ganas de revancha, algunos los que ya jugaron y ganas de triunfar, otros hace dos años yo le dije a Messi le estaban entregando un trofeo a Ronaldinho y le quedé tranquilo que en dos años lo ganas vos le falta, a Messi él mismo lo dijo le falta un mundial y por ahí, este mundial es de él, ¿no? Hablando de... Por ahí, hay que tener suerte Claro que sí, hablando de Messi digo, ¿qué es lo que más te gustó de Lionel? El hecho de pedir la pelota permanentemente en el primer partido se sintió muy a gusto casi se movió como se mueve habitualmente en el Barcelona en el segundo partido también fue una de las figuras ¿Cómo lo ves vos en el día a día? y principalmente, ¿cómo lo viste en estos dos primeros partidos? Yo lo veo todos los entrenamientos, lo veo en Ezeiza del mismo lugar yo me pongo en Ezeiza a la altura del área grande cuando juega un partido, ¿no? que generalmente es para donde ataca él es dificilísimo marcarlo, dificilísimo lleva, parece que la va a perder y le pone la puntita de botín y pasa y pasa y hay dos personas juntas y pasa por el medio es una cosa infernal ojalá siga así, ¿no? yo lo veo bien bueno, en Barcelona ya ustedes lo vieron pero los entrenamientos cuando hacíamos en Ezeiza es algo diferente al resto de los jugadores que están En el comienzo del Mundial se habló mucho, muchísimo respecto al tema de los barrabrabas en el cual ellos manifestaron en distintas notas periodísticas que vos les habías prometido dinero les habías prometido entradas estas entradas nunca llegaron ¿qué tenés para decir? porque nunca se te escuchó manifestarte respecto a esto como que te acusaban a vos de que las entradas no aparecían habiéndole vos prometido eso mira, hubo tanta publicidad antes del Mundial que yo decía ¿dónde lo van a poner toda esta gente? que van mil que van cinco mil qué sé yo cuánto venía y resulta que me decía Milagro promete entradas ¿quién quiere que le promete entradas? si no hay no hay entradas en los Mundiales no hay entradas tenés que pedirse la FIFA FIFA después te la da te la da por la... yo saqué cinco entradas para todo el torneo para la familia ¿no? y hubo que firmar nombre de cada persona que venía eso lo tuve que dejar acá no podés comprar entradas y menos menos este año que que yo digo que viene difícil para los equipos europeos porque los equipos europeos dicen que no están trayendo la gente que se vean comprometidos ¿no? por los problemas económicos es difícil conseguir entradas por eso te digo que a mí me decían ¿qué era? siempre la de mis todas y era el 86 igual que el 86 Julio Grondona lo escuchamos en una nota decía que este tema de las entradas ya viene de la época de Bilardo y Maradona del año 86 no, esto viene de la época que yo era jugador antes mucho antes los presidentes de los clubes lo saben los dirigentes lo saben y vos también yo también yo voy a una cancha y digo este, este, este y este son los muchachos y qué vamos a mentir tenés que ser mentiroso para decir que no lo conocés vos vas a una cancha yo ahora no voy hace mucho que no dirijo pero estando como periodista vos sabés quién es quién y estando en un club cómo no sabés quién es quién tenés que saberlo eso ya está ahora de ahí a decirle o a invitarlo a que vengan acá no, eso no no porque no puedo primero que no económicamente no estoy tan bien como para traer mil personas no puedo o doscientas o cien tenés que tener una forza siempre hay cosas para, obviamente para mejorar y para corregir el hecho que se han creado muchas situaciones ¿no? por ahí en el primer partido no se pudieron concretar en el segundo ya sí eso siempre es positivo más más hoy como está el fútbol que está tan parejo y cuesta el mundo crear situaciones ¿no? entonces si veo los partidos de mundial la Argentina creó muchas situaciones de gol eso es muy importante y después hay que estar atentos a las completas paradas tratar de estar bien ser un bloque bien compacto así que siempre hay cosas para seguir creciendo seguir mejorando pero yo creo que Argentina está en el buen camino uno sabe que te gusta ver mucho fútbol ¿qué viste hasta aquí? por ejemplo la derrota de España por ejemplo la derrota de Alemania empate de Inglaterra complicación de de pase ronda lo mismo para Francia que está todo muy muy parejo por ahí de España se encontraron que que bueno no pudieron abrir la abrir la defensa se encontraron en desventaja y después lo defendió muy bien se metieron se agruparon bien atrás y hoy por hoy el equipo que se te mete atrás es difícil entrarle por más jugadores que tengas eso está claro entonces por eso te digo hay que ir con cautela está bien que la gente se ilusione pero nosotros tenemos que quedar todo cada partido por hoy por hoy el fútbol se emparejó mucho me hace acordar el planteo de Mourinho muchos lo criticaron pero en definitiva sacó una diferencia en el primero y después lo aguantó bien sí hoy por hoy como también se mide el fútbol que se mide por resultados nadie se hubiera acordado si hacían un excelente partido pues perdían entonces el hecho de pasar y después que le dio la posibilidad de ganar la Champions hizo que todos recuerden eso así que hoy por hoy el fútbol se pide por resultados si bien por ahí para el espectador para ver goles para ver esas cosas no es de lo más adecuado y lo más bonito pero hoy el que gana es el que mejor está más allá de cómo jugué a ver normalmente cuando dormís con alguien en la habitación empezás o tenés una amistad vos con Micho hace tiempo venís durmiendo junto y por ahí en el último partido comete un error que puede cometer cualquiera y los días que vienen son o de caras largas o de tristeza digo ¿cómo es el compañero en este momento de Micho y decir basta pasó arriba que sos un gran jugador no ya hablamos con Micho en la habitación que tiene que estar tranquilo a ver la clase de jugador que es Martín no voy a decir nada yo ya lo conocen ustedes lo conocen todos errores podemos cometer cualquiera y bueno ya está aparte fue un tema de que por las trompetas la corneta no se escucha cuando la habitan nada no se escucha un metro entonces porque le veníamos gritando pero ya está tiene unas condiciones increíbles ya te digo y ya está el partido ya pasó Argentina ganó pero hay que pensar en lo que viene ya no te podés quedar pensando en lo que pasó si pasa Grecia Argentina va a tener rival asignado entre México y Uruguay que son los candidatos ¿alguno de preferencia o hay que elegir el que venga va a estar bien? no el que venga va a estar bien lo importante es que pasemos nosotros si se puede en primer lugar que es lo que queremos y después hay que ganarle a todos ¿no? entonces te toque México te toque Uruguay te toca que te toque nosotros tenemos que pensar en Argentina en hacer las cosas bien porque ya te digo tenemos un gran potencial y bueno si nosotros estamos bien tenemos muchas posibilidades de pasar las últimas hablame un poco de grupo de los campeonatos de truco de las mateadas de las charlas con los murales detrás de lo que hablan entre ustedes no como te decía antes un grupo bárbaro increíble 23 jugadores que nos llevamos increíble hay truco hay mate la verdad que nos juntamos ahora mucho hay playstation hay los jugadores de playstation los jugadores de truco hay de todo pero la verdad que hay una una armonía y una convivencia bárbara y eso para un grupo y más cuando se llevan muchos días de convivencia es muy importante así que yo al grupo lo veo muy bien la última cerrá con algo que le quieras decir a la gente a tus amigos que están en la Argentina algo de parte del grupo de los 23 no bueno a todas las personas y a la gente en la Argentina decirles obviamente que bueno que nosotros vamos a dejar todo por cada partido cada minuto que nos toque estar dentro de la cancha que bueno que confíen en nosotros porque nosotros estamos muy confiados de que podemos seguir pasando y lograr algo importante presentó que nos toque